Hola amigas acompáñenme a bordar este lindo diseño de tetera clavel, y lo vamos a bordar con hilo cristal matizado. Este es el hilo que utilizamos. Sacamos la aguja a la mitad del pétalo. La insertamos del lado de arriba, y vamos a sacar la aguja del lado derecho del pétalo. Insertamos la aguja del lado izquierdo, vamos a sacar igual de este lado, con la aguja hacia arriba. Pasamos del lado derecho, y como ven los hilos se cruzan, y sacamos la aguja de este lado también. Cuando pasemos la aguja del lado izquierdo, va a ir esta hacia arriba. Y cuando pasemos del lado derecho, la guna va a ir hacia abajo. Así como muestran las flechas. Estamos realizando la puntada de moñito. Y esta puntada la aplique en cada uno de los pétalos del clavel. Sacamos la aguja del lado derecho e insertamos del lado izquierdo. Salimos aquí mismo, e insertamos del lado derecho. Así bordamos hasta rellenar el pétalo. Gracias. Sacamos la aguja aquí en medio, pasamos por debajo de todos los hilos, enrollamos e insertamos aquí arriba. Listo así es como borde los pétalos de esta tetera flor clavel. Una puntada básica, fácil y bonita. Y si te gustó el tutorial dale corazoncito y dedito arriba. Gracias. 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 Gracias.